Música Con la cabalgata infantil, el desfile de comparsas y actividades culturales se dio inicio a las ferias y fiestas del municipio de Sabana de Torres. Sabana es uno de los sitios mejor ubicados estratégicamente en el departamento, y culturalmente lo que queremos es mostrar todos los sitios que tiene el municipio y algunas costumbres que de pronto se han perdido. Y pues aparte de eso, tenemos en este momento la concesión de la Ruta del Sol que está haciendo el tramo de Sabana y que pues también genera bastante trabajo y eso hace que también un poco el comercio se pueda mover. Es la mejor vitrina comercial y turística que tiene la zona, que tiene la región. Están todos cordialmente invitados, la mejor feria de la región. El tema de la subasta es algo que va a causar un impacto social y económico comercial muy positivo para la región. La construcción de la doble calzada permite que estos espacios festivos sean la oportunidad ideal para que los turistas visiten el municipio. Tenemos una posición geográfica muy privilegiada y quedamos cerca a todas partes, quedamos cerca a Bogotá, cerca a Medellín, cerca a Cúcuta, cerca a Bucaramanga, cerca a la costa. Y ahora con esta doble calzada, con esta tan importante construcción, tan magna obra que se está llevando a cabo, vamos a quedar aún más cerca para movilizar el comercio, para movilizar el ganado, para movilizar todo, todas las riquezas que tenemos aquí. La Ruta del Sol es un proyecto que acorta distancias para que las personas que quieran venir en poco tiempo, con más seguridad, vengan y nos visiten. Y es que la idea es vincular todos los sectores a que se trabaje por el municipio, a que se mejore, porque con esto estamos promoviendo turismo, a su vez el comercio y el pueblo se está dando a conocer ante el mundo. Promover la cultura y la tradición de las regiones es una forma de demostrarles a las comunidades la importancia que tiene para el proyecto Ruta del Sol Sector 2 el desarrollo del país.